Bueno mis amigos, mi nombre es Eladio Rosales, hoy estoy con ustedes, vamos a presentar como se fabrica un molde en yeso, con moldes de PVC o PET, lo que vamos a utilizar es un marco de madera, es muy importante utilizar este marco, unas cachos de tabla como lo vamos a usar como calzas, vamos a ir poniendo hasta que el molde quede estable en medio, listo, perfecto, le ponemos esas tres piezas, vamos a medir nuestro molde, vamos a medir, el motivo de que hicimos todo esto es para que con el peso del yeso este molde no se suma hacia abajo y le salga pancita y el marco es para que salgan los cuatro puntos bien derechos va, vamos a batir nuestro yeso, vámonos, vamos a batir tres litros y medio de agua por cuatro kilogramos y medio de yeso, vámonos, pues bueno mis amigos estamos haciendo el vaciado, estamos haciendo el vaciado ya, lo acabamos de hacer y le vamos a dar unas pequeñas vibraciones para que prácticamente la burbuja de aire salga hacia arriba y no podamos tener problemas con la textura, ok, ahí está, de ahí lo vamos a dejar de 15 a 20 minutitos y regresamos, esto se va a poner duro, va a desprender un vapor y prácticamente vamos a enterrar la uña, si se entierra con facilidad todavía le falta y si no ya está listo, pero son de 10 a 20 minutitos, pueden ser 10, 15, 18, 20 hasta 25 a lo máximo, de ahí ya pueden sacar su pieza, vámonos, esperamos, bueno mis amigos ya quedó nuestro molde, ya está listo, ya fregó, vamos a poner una superficie abajo para que nos ayude a desmontar rápido, va, ese es el modelito, ahí está mis amigos, vamos a ocupar una pequeña cajita, ponemos nuestro molde y aflojamos los cuatro lados, perfecto, perfecto y listo, ahí están mis amigos, listo y listo y listo, si en caso de que les sale una pequeña rebaba en esta orilla, con una espátula le pasan varias veces y van emparejando en los cuatro lados, y eso ha sido todo mis amigos, ahí está, modelo Lotus, y así se ve ya instalado, ahí está mis amigos, así se ve instalado, a ver si alcanza a ver ahí la pantalla, ahí está, ese es el modelito Lotus, perfecto, de 49 x 49, 2 centímetros de espesor, listo mis amigos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta luego.